saludos amigos de mi canal de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un corolla toyota corolla año 2013 el cliente se queja que descarga la batería haciendo la prueba hicimos una prueba de consumo de batería o consumo de corriente y descubrimos que el modo de control del aire acondicionado estaba en cortocircuito estaba aterrizado y esto era lo que provocaba que descargara la batería hicimos las mediciones del lugar cuando desconectamos el módulo el consumo de corriente fue eliminado y ahí descubrimos que el módulo estaba en cortocircuito hasta aquí ha sido este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para las notificaciones gracias